Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Estoy súper feliz porque hemos llegado a los 500 suscriptores. Muchas gracias a cada uno de ustedes que me han apoyado en este camino. Se los agradezco de todo corazón y precisamente el diseño que les tengo hoy trae unos corazones muy lindos. Para esto comencé sanitizando las manos de mi clienta, las mías y también las herramientas. Después empujé muy bien la cutícula, pero como mi clienta no tenía tanta, la verdad es que no batallé para nada. Pero sí es muy importante que no nos brinquemos este paso para que no vayamos a tener desprendimiento prematuro del producto. Después con la lima de grano 240 sobre 240, que es la especial para gel semipermanente, quité el brillo de todas las uñas, limando muy suavemente y también cuadré un poco la punta. Fui quitando el polvo con una brochita o un bledo. Y al terminar de limarlas todas, limpie muy bien el polvo con una gasita y un poco de Cine G-Wipe. Después usaré el Protein Bond. Voy a poner una capita en todas las uñas para asegurar la adherencia del gel. Ahora usaré la base de Organic. De igual forma voy a poner una capita en todas las uñas, sellando muy bien las puntas. Y terminando vamos a poner a curar en lámpara por 30 segundos. Voy a utilizar el blanco de Lacquer Pro. Este lo voy a poner únicamente en las uñas de los dedos meñique y anular. Usaré también el gel 129 EMA de Seed Nails. Y este lo voy a poner en las otras tres uñas. Y terminando vamos a curar en lámpara por 30 segundos. Saliendo voy a dar una segunda capa de color. Ponemos el color blanco y si llegas a manchar la piel como yo, hay que limpiarla antes de introducir en lámpara. También vamos a poner la segunda capa del color EMA. Y terminando vamos a curar nuevamente por 30 segundos. También utilizaré el Classic Skin de Organic. Este es un rosa traslúcido. Y lo voy a poner sobre el gel EMA para que se vean un poco más rosa. Y terminando vamos a curar por 30 segundos. Ahora voy a usar el Top Coat de Organic. Voy a poner una capita en todas las uñas sellando muy bien laterales y punta. Y terminando ponemos a curar por 30 segundos. Saliendo con la lima esponji voy a quitar el brillo de las uñas blancas. Y después retiro el polvo con una gasita y sin el G-White. Voy a utilizar el negro de los Painting Gel. Y estos dos pinceles Liner. Con el más larguito voy a dibujar unas líneas horizontales en la uña del dedo meñique. De igual forma si manchamos piel la quitamos antes de introducir en lámpara. Y terminando curamos por 10 segundos. Saliendo de la lámpara con el otro pincel voy a dibujar un corazón en la uña del dedo anular. Y recuerden que nos podemos ayudar con otro pincel limpio y un poco de Synergy Wipe para perfeccionar los trazos. Y curamos también por 10 segundos. Saliendo voy a hacer unas líneas nada definidas dentro del corazón. El chiste es que no se vean iguales. Y terminando vamos a curar por 10 segundos. Después usaré el Synergy Gel o gel de construcción de la marca que ustedes utilicen. Y vamos a poner una capita en todas las uñas. Esto es para proteger los dibujos pero también me gusta ponerlo cuando es en uña natural para hacerlas un poco más gruesas y resistentes. Y terminando vamos a curar por 90 segundos. Saliendo voy a poner una capa de top coat o gel de terminado en todas las uñas y vamos a curar por 30 segundos. Y así es como queda este diseño. Espero que les haya gustado. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!